Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bienvenida Ana, Emma, Gabriel, María Pilar, gracias por estar aquí, por supuesto Juan y a todo el equipo de FAD Juventud que está detrás, dándonos un poquito de soporte. Hoy vamos a tener una sesión, yo creo que bastante interesante y a la que le podemos sacar mucho provecho relacionada con todo el que estamos trabajando con temas de videojuegos. En este sentido, yo os quiero animar sobre todo a que toméis apuntes de las dudas más importantes que os surjan para que las comentemos, nos las podéis ir dejando en el chat y a partir de allí, una vez Juan acabe ya toda la presentación que nos tiene preparada hoy, las contestaremos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, simplemente reiterar el tiempo que estáis dedicando. También buenos días, que no lo he comentado, a nuestra gente que está en Latinoamérica, que tenemos a bastantes participantes por allí. Y buenas tardes a todos los que estamos aquí en España, ¿vale? Pues Juan García hoy nos va a hacer una muy buena sesión. Él, pues es especialista en estrategia digital y es formador en competencias digitales. Podéis echarle un vistazo a su blog, que no tiene ningún desperdicio y ha ganado algún premio. Bueno, se llama Blog Off. Esto lo tenéis apuntado en la página principal de actualizaciones de este evento. Tenéis ahí una breve descripción y tenéis un enlace para que podáis acceder a su blog. Pues este blog ha sido galardonado por el diario 20 Minutos como el mejor blog de tecnología en castellano, que no es poco. Y la verdad es que está muy bien a la hora de estar al día de las cosas que se van comentando, que es su tendencia. Muchas veces nos pasa que no nos da tiempo a estar al día de todo, porque la tecnología cambia muy rápido y avanza unos pasos. Entonces, pues en este sentido, todo este análisis, todas estas reflexiones que él realiza, nos vienen muy bien de cara a estar al día de la manera más eficiente posible. Pues además de dedicarse a este blog y, por supuesto, a su trabajo, le apasiona la divulgación, la defensa de la tecnología como herramienta principal para formar ciudadanos más libres, más felices, más conscientes. En este caso, relacionado con todo el tema de los videojuegos, lo que veremos principalmente es qué percepción tenemos, de qué manera podemos realizar una prevención para no caer en ciertos temas. Miraremos también todo lo relacionado con los patrones oscuros, que esto está a los contenidos del look. Que si le queréis echar un vistazo, yo os animo completamente a que lo reportéis un poquito más, porque nos abre bastante la mente en cuanto a qué cosas quieren los videojuegos de nosotros, qué están buscando, de qué manera nos queden en ganchas. Y ya luego hablaremos de todo el tema de rendimiento y buenos amigos. Así que no os entretengo más. Os dejo a Juan y, nada, bienvenidos a los que os acabáis de conectar y arrancamos. Bueno, muchísimas gracias Carmen por la presentación y muchísimas gracias a FAD Juventud por contar conmigo otra vez. Y sobre todo, muchísimas gracias también a los que estáis, a los que vais a pasar este ratito con nosotros, que sé que estamos todos en este ritmo de vida a 2.000 por hora y al final sacar un ratito por las tardes para aprender cosas nuevas de tecnología, pues bueno, es un esfuerzo que yo trataré de estar a la altura, ¿vale? Sí que, por daros una buena noticia antes de empezar, estadísticamente los hijos y los menores dependientes de las personas que asisten a este tipo de charlas son aquellos que luego tienen menos problemas en Internet. No sé si un poco qué es correlación y qué es causalidad, pero es decir, la buena noticia es que si estáis aquí y tenéis menores a cargo, lo más probable es que vuestros chavales tengan menos problemas de los que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Entonces, como os decía Carmen al principio, mi mayor interés es aportar cosas que no se pueden dar en un curso online que hagáis a vuestro aire y estos son dos cosas principalmente. La primera, responderos preguntas a tiempo real, según lo que vaya contando y lo que se os pase por la cabeza y las angustias que tengáis, pues las compartís en el chat y al final trato de acabar rápido para que nos quede tiempo de respuesta, ¿vale? Y la segunda cuestión que voy a tratar de aportaros, que en alguna otra sesión que he realizado, pues la gente lo agradeció mucho, es haceros ejemplos a tiempo real. Tengo un videojuego abierto aquí en mi ordenador y entonces en una parte en la que vamos a hablar de eso que os decía Carmen, ¿no? De patrones oscuros que habéis visto en el MOOC, pues me parece muy interesante que lo veáis en la práctica, ¿no? Que veáis un videojuego y que veáis cómo encajan esos patrones allí, ¿vale? Entonces, sin más dilación, pues voy a compartiros la pantalla. Utilizaré en gran parte la presentación y en otra parte, pues iré a esta parte del videojuego, ¿vale? A ver si soy capaz de hacerlo bien. Vale, vamos a compartir aquí toda la pantalla. Carmen, ¿tú me confirmas si se ve correctamente o hay alguna cosa rara, eh? Vale, eso es un ok. Estupendo. Bueno, lo único, tal como tengo la presentación ahora mismo, no te voy a ver la cara, Carmen, pero si hubiera cualquier fallo técnico, por favor, me interrumpes, ¿vale? Para parar la presentación. Sí, no te preocupes. Genial. Muy bien. Bueno, pues si habéis estado haciendo el MOOC, pues ya tenéis un conocimiento seguramente superior a la media sobre el mundo de los videojuegos. Entonces, mi función es repasar algunos conceptos clave y daros un poco, pues también, mi visión personal, ¿vale? Yo llevo más de 15 años formando a todo tipo de colectivos en uso seguro y responsable de la tecnología, formando principalmente a menores. He formado a más de 50.000 menores a lo largo de la última década, pero he formado también a muchísimas familias, a profesores en temas de competencia digital docente y otras áreas, incluso a policías, que los policías, pues, son el colectivo que suele ir a los colegios, ¿no? A dar las charlas y siempre los pobres hacen su trabajo lo mejor posible, pero hay veces que ellos mismos demandan más información de cómo enfocar temas, como por ejemplo, pues el caso de los videojuegos, que a muchos les resultan ajenos, ¿no? Entonces, esto que os voy a contar está basado, aunque hable en un tono muy, muy personal y muy en primera persona, en todo mi trabajo a lo largo de esta década y, por supuesto, en todo el contacto que he tenido con muchísimos profesionales, psicólogos, educadores, trabajadores sociales a lo largo de estos años, ¿vale? Lo primero que suelo trabajar o que suelo comentar es un poco la percepción que se tiene sobre los videojuegos y aquí hablo de cambio de actitud porque a lo mejor no es vuestro caso, pero sí que a menudo cuando doy charlas para familias, pues, hay una impresión sobre los videojuegos como algo, pues, o bien como algo muy negativo o aunque no se vea como algo negativo, se ve como una caja negra, ¿no? Que no acabamos de entender muy bien, sabemos que hay mogollón de cosas dentro, pero no sabemos muy bien diferenciar unas de otras y, pues, en el momento en el que lo metemos todo en el mismo saco, el principal problema que tenemos es que la prevención de los riesgos no es eficaz, ¿vale? Para prevenir los riesgos de una forma más eficaz y prevenir el daño, es importante entender un poco más, separar el grano de la paja y entrar en esa caja y entender qué diferencias hay entre unos y otros, porque estamos hablando de un medio, de un medio cultural tremendamente amplio, con muchísimas tipologías y muchísimas diferencias. Pero, desde luego, lo que es importante es tener claro que es una industria absolutamente inmensa y si damos la espalda a los videojuegos, incluso aunque no nos guste jugar, puede que no nos guste jugar a videojuegos o que no nos interese lo más mínimo, no tengamos tiempo para jugar a videojuegos, pero al mismo tiempo podemos interesarnos por este medio, ¿no? Si no nos interesamos y tenemos un rechazo frontal a los videojuegos, sobre todo lo que vamos a hacer es perdernos una parte de la conversación con los jóvenes y con los menores, perdernos una parte crucial de sus conversaciones. Y cuando estamos ajenos a las conversaciones, pues muchas veces estamos ajenos a la detección de determinados problemas que se pueden intuir a través de esas conversaciones. Por daros algunas cifras llamativas, supongo que quizás todos estáis al tanto de las películas de Marvel o más o menos os suenen o las películas de Pixar y si tenéis niños, pues llevéis estas Navidades en algún momento a vuestros hijos al cine al ver alguna película y sepáis un poco, pues yo que sé, pues algunos de los estrenos que van saliendo de las salas de cine o a nivel musical, pues supongo que si os hablo de Rosalía o os hablo de Raúl Alejandro o de C. Tangana, pues estéis más o menos metidos en ese estilo de música, seguro que por lo menos os suenan. Lo que pasa es que si os hablo de que se ha anunciado la secuela de la saga de Gran Cefauto, pues a lo mejor os suena un poco más raro o a lo mejor no tenéis tanto conocimiento sobre el tema. Y lo que pasa es que cuando ponemos números a estas tres industrias, a la del cine, a la de música y a la de los videojuegos, desde aproximadamente finales de la década pasada, la industria de los videojuegos genera más dinero y más volumen de negocio que la industria de la música y del cine juntos, ¿vale? Juntos. Esto es para que os hagáis una idea del peso que tiene, que a veces no coincide con la percepción que tenemos de los videojuegos. Y podemos poner datos también de, lógicamente, de uso y de cómo, hasta qué punto está presente en el día a día de los jóvenes. Y esto, pues, precisamente lo ha trabajado la FAD a través de diversos estudios que podéis ver en su página web de los que voy a sacar algunos datos. Estos son del estudio más reciente que presentó la FAD este año sobre el porcentaje de jóvenes que juegan a videojuegos. Aquí lo tenemos por tramo edad, desde 15 a 29 años, pero los datos de 15 a 19, por otros estudios, son bastante consistentes, incluso si nos vamos por debajo de los 15 años, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que en torno a un 75% de los menores juegan de forma más o menos frecuente a videojuegos. Incluso hay un 20% aproximadamente que ha jugado alguna vez a videojuegos, pero que hace más, lleva un año sin jugar. Es decir, el porcentaje de jóvenes que no ha jugado o que no ha tocado un videojuego en su vida es absolutamente residual. Incluso también en el ámbito de las mujeres, como vemos aquí en el gráfico, tradicionalmente se tiene la figura del gamer como más varón, como un tema más masculinizado, que sí, que es así, pero eso no quita que haya en torno a un 70% de las mujeres que juegan a los videojuegos de forma frecuente. Y cuando ya entramos en la frecuencia, pues hablamos en torno a un, lógicamente cuando eres adolescente, pues tienes más tiempo libre, pues en torno a un 55-60%, nos podemos seguir a un 60-65% en el caso de los más adolescentes, que juegan prácticamente todos los días y un 70% que juegan al menos una vez a la semana. Entonces, como veis, el hecho de jugar está en la rutina de gran parte de los adolescentes. ¿Los motivos de este incremento que puede haber respecto a, yo que sé, a mi generación o a generaciones pasadas? Bueno, pues lógicamente es multifactorial, pero yo el que suelo decir, hay dos que me parecen más representativos. El primero es que hay una falta de, o hay una carencia de contenidos en otras industrias dirigidas a esta generación, a la generación Z, o sea, el tiempo que yo pasaba viendo la televisión, bueno, pues tenía una serie de contenidos, que ahora a la generación Z, pues no le interesa en lo más mínimo. Y así pasa con los datos de la televisión. Leía justo una noticia ayer que ha sido el año con menor audiencia global de la televisión tradicional de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque es que hay un público determinado al que no se están dirigiendo, incluso contenidos que pueden estar más dirigidos a esas edades, como puede ser Operación Triunfo, desde hace tres años o así, pues ahora mismo ya han abandonado la televisión tradicional y se van a plataformas de pago como Amazon. Entonces, esa es una razón importante. Pero la segunda, y muy, muy relevante, es entender que los videojuegos ahora mismo, cuando los entendemos como medio y como producto cultural, una parte es el hecho de jugar a videojuegos, ¿vale? Una parte. Pero se ha generado toda una experiencia en torno al juego, una experiencia alrededor del juego, que tiene también muchísima presencia en la vida de los jóvenes. Y con esta experiencia me refiero a toda la creación de contenido, toda la información que hay en redes sociales sobre videojuegos y la figura de los creadores de contenido. Los creadores de contenido, que os sonarán seguro nombres como Ibai, como Illo Juan, como Auronplay, pues al final son personas que han ido sustituyendo en la generación de contenidos a la televisión tradicional. Son personas que emiten contenido en directo, principalmente a través de una plataforma que se llama Twitch, que es una plataforma que pertenece a Amazon, que compró Amazon hace unos cuantos años ya, y a través de esa plataforma pues emiten contenido en directo. ¿Y qué tipo de contenido emiten? Pues la mayor parte de estos creadores de contenido empezaron emitiendo contenido sobre videojuegos, ¿vale? Lo que pasa es que al final han tenido tantísimo éxito que, bueno, pues gente como Ibai, ¿no? Que es de los que más seguidores tienen y los más populares, pues ya directamente da las campanadas en directo y el año pasado las dio con Ramón García, el mítico Ramón García, directamente en Twitch. Y muchos de estos creadores pues incluso aparecen en televisión. Entonces, bueno, se han convertido en figuras que son protagonistas de las conversaciones en el patio del recreo, ¿vale? Entonces, aunque no juegues a videojuegos, si socializas y te apetece participar en las conversaciones de tus compañeros de clase, pues lo más probable es que salga una conversación de oye, ¿viste la historia de ayer de Yohuan o de Ibai o de no sé cuánto? Que muchas veces giran en torno a videojuegos. ¿Esto qué ha provocado? Pues en este mismo informe de la FAZ hay un dato muy curioso que es que nueve de cada diez jóvenes consumen contenido sobre videojuegos de forma más o menos frecuente. Es curioso, por lo tanto, que el porcentaje de usuarios que consumen contenido es mayor al porcentaje de chavales que juegan a videojuegos. Todo esto os lo estoy contando para reforzar esta idea de estamos hablando ya de un medio que tiene una presencia enorme en la vida de los adolescentes y el hecho de acercarnos a él, a este medio con un interés genuino, ¿vale? Y dejando un poco de lado los prejuicios de oye, bueno, pues esto a lo mejor ya no es lo que yo entendía por videojuegos hace 15 años, pues eso nos va a permitir entender mucho mejor determinados referentes de los menores y hacer además unos juicios de valor más formados, ¿no? Y hacer unas críticas más constructivas y con mucho más fundamento y tener conversaciones con ellos y tutorías con ellos y, bueno, pues entrar un poquillo en ese mundo. Siempre sin hacernos, como digo yo, los padres-colegas, ¿no? Que es una figura que me parece detestable el rollo de ¡Ah, pues yo también soy gamer y quiero ser gamer y no sé cuánto! Pues entonces probablemente generéis un efecto rebote porque lo último que quieren, o sea, lo que quieren muchas veces los chavales, como sabéis, es estar en espacios donde no estén los adultos, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre tener cierto interés pero, bueno, tampoco darnos las ahí de un chaval de 15 años que no lo somos ni es nuestra función. Nuestra función es educar desde la experiencia de vida que tenemos los adultos. Con todo esto que os estoy contando, de todas formas es difícil encajar muchas veces las noticias que nos vienen de los medios de comunicación generalistas, ¿no? Porque son noticias muy negativas y, por supuesto, y ya os adelanto que hay riesgos y de hecho de eso va principalmente esta sesión que voy a dar con vosotros, pero hay veces que se nos va un poco de madre el tema, ¿no? Pues en Estados Unidos llegué a escuchar directamente al presidente de Estados Unidos vincular los tiroteos masivos en institutos y en escuelas con el uso de videojuegos o incluso es frecuente encontrarnos con titulares pues muy clickbait, que llaman mucho la atención, que se suele decir en medios, pues aquí veis, como Antena 3 o La Razón, con titulares de este calibre, ¿no? De demostrado jugar al Fortnite, que es uno de los juegos más populares que hay ahora mismo en el mundo, que juegan millones y millones de usuarios, jugar al Fortnite genera una adicción similar a la heroína o los expertos avisan el Fortnite es más adictivo que la heroína. Bueno, evidentemente decir que un videojuego es más adictivo que la heroína es una absoluta barbaridad. El problema es que vivimos en un mundo tremendamente polarizado y cuando frunces un poco el ceño ante estos titulares, ¿no? Y cuando dices algo, cuando dices cosas como que, oye, mira, que digas que los videojuegos generan una adicción similar a la heroína, pues no hay por dónde cogerlo y es una burrada, parece que automáticamente estás diciendo lo contrario, que no hay ningún tipo de problema con los videojuegos y que alegría y que todos los chavales a jugar a los videojuegos sin ningún problema. No, o sea, ni una cosa ni la otra. Lógicamente, entre todo eso hay muchísimos matices que trataré de trocearos un poco y como vayáis viendo, ¿vale? Entonces, para adentrarme un poco en estos riesgos y dejaros unas notas también sobre, bueno, pues estas alarmas que solemos encontrar en los medios de comunicación, quería haceros o presentaros un pequeño esquema, más o menos esto lo habéis visto y está en el MOOC, pero bueno, es como yo suelo presentar los problemas en las charlas o como suelo presentar los riesgos, ¿no? Tenemos una serie de riesgos presentes en el ámbito de los videojuegos y en el ámbito de la tecnología en general, sobre todo de las redes sociales, pero vamos a centrarnos en los videojuegos y lo primero que quería explicaros es la diferencia entre riesgo y daño, ¿vale? Esta diferencia es una diferencia que trabaja o es un enfoque que tiene principalmente una asociación europea que se llama EU Kids Online, que depende de la London School of Economics y que lleva estudiando temas de riesgos y oportunidades de la tecnología durante más de una década y un poco la postura y la postura que sostenemos gran parte de los profesionales y que también sostiene la FAD es, bueno, en todo uso de la tecnología hay riesgos, pero que estés expuesto a un riesgo no significa necesariamente que sufras un daño, ¿vale? Es algo obvio decirlo porque es exactamente lo mismo que decir, bueno, salir a la calle o que un chaval salga a la calle solo pues lógicamente implica una serie de riesgos, pero que esos riesgos estén por ahí pues no implica que el chaval vaya a sufrir un daño. ¿El daño de qué dependerá? Pues dependerá de muchísimos factores, dependerá de a qué hora salga a la calle, dependerá de con quién salga, dependerá de su madurez, dependerá de la supervisión de los padres, dependerá de la ciudad en la que viva, el barrio en el que viva, muchísimas cuestiones. Pues con los videojuegos pasa lo mismo, ¿no? Cuando empezamos a diferenciar un tipo de videojuegos de otro podemos empezar a rascar un poco cómo prevenir ese daño, ¿no? Vale, pues hay riesgos por ir revoluteando, pero ahí, como hemos visto, lo normal es que la mayor parte de los chavales jueguen a videojuegos y, sin embargo, el porcentaje de los chavales que desarrollan problemas en el ámbito de los videojuegos es muy reducido respecto a los que juegan a videojuegos. Por lo tanto, hay muchos que juegan con normalidad y sin generar ningún tipo de problema en el desarrollo ni de ningún tipo. Vamos a ver cuál es la diferencia, por qué unos sí y otros no y qué podemos hacer para ayudar y para que ese porcentaje que sufren problemas pues se reduzca, ¿no? Estos riesgos en el ámbito de los videojuegos se presentan principalmente a través de los patrones oscuros que es un término que suena así como muy de película pero es un término que viene del ámbito del desarrollo del diseño de páginas web o si me pongo ya muy exquisito y muy técnico de lo que se llama el diseño de experiencia de usuario. ¿Os ha pasado que cuando vais a reservar un hotel en booking, marcas la habitación y tal y de repente en una parte de la pantalla te pone un mensaje con letras rojas de solo quedan dos habitaciones disponibles a este precio, ¿no? Bueno, eso es un patrón oscuro en términos de usabilidad web. Es decir, es una elección consciente de diseño para generar o para influir en la conducta del usuario. Yo sé que si te muestro el número de habitaciones que están disponibles en ese momento sé que es más probable que tu conducta se dirija a finalizar esa compra antes. Sé que es más probable que si ese mensaje lo pongo en rojo y lo pongo en una zona específica de la web tú te comportes estadísticamente de una determinada manera, ¿vale? Todo esto está estudiado desde el punto de vista de la psicología y por eso hay muchísimos psicólogos que trabajan en la industria del videojuego que trabajan en la industria de las redes sociales para conseguir, de algún modo, influir en la conducta de los usuarios. ¿Y esto es porque sean unas personas absolutamente detestables y desnables y horribles? No necesariamente. Lo que pasa es que todas estas compañías el dinero que ganan influye principalmente o depende principalmente del tiempo que los usuarios pasan dentro de sus plataformas. En el caso que nos toca dentro de los videojuegos. Entonces, cuanto más tiempo consiga que un usuario esté dentro de un videojuego pues yo luego llego a mis accionistas y le digo pues hemos incrementado el tiempo medio de uso en tanto este año. Entonces, las acciones en bolsa suben y la empresa gana mucho más dinero. El problema es que esta serie de decisiones de diseño que llamamos dark patterns o patrones oscuros pueden acarrear una serie de problemas. Los cuatro principales que os presento aquí son los problemas relacionados con la autorregulación. Estos son los más claros. Si al final una plataforma, un videojuego va a buscar que juegue el máximo tiempo posible pues el usuario tiene que ir a la contra y tiene que ser capaz de autorregularse y de regular el tiempo que pasa jugando a ese videojuego. Hablo de autorregulación y no de regulación porque es muy importante educar a los jóvenes en establecer este tipo de hábitos o de estrategias de voy a jugar hasta este momento porque si sencillamente hacemos una regulación externa que normalmente se empieza por ahí, ¿no? Cuando los niños son muy pequeños les ponemos tiempos determinados, ¿no? Y a partir de este tiempo ya tienes que pasar a otra actividad. Pero es muy importante que esa regulación externa en algún momento se interiorice, ¿vale? Porque si no, luego lo que pasa es que me encuentro con chavales de 20 años que ya se independizan y entonces como no han tenido esa enseñanza de autorregulación pues dicen barra libre y aquí me paso yo toda la vida pues jugando a videojuegos en lugar de hacer otras cosas, ¿no? Hay riesgos asociados también a cuestiones sociales dentro de los videojuegos. Esto voy a detallarlo un poco más ahora. pero los juegos ahora son eminentemente sociales. Los juegos a los que jugaba yo en mi infancia los primeros juegos tipo, yo que sé el Zelda o el Super Mario Bros en la Nintendo pues eran juegos que yo jugaba solo como mucho con mi hermana en la habitación de casa. Pero ahora lo normal es jugar con amigos y jugar incluso con desconocidos a través de Internet. Entonces, claro el hecho de jugar con un desconocido pues como os imaginaréis acarrea un riesgo. Insisto que ese riesgo no tiene por qué suponer un daño. Hay chavales que lo gestionan muy bien pero siempre digo que cuando los padres me preguntan oye, ¿por qué videojuegos puede empezar a jugar mi hijo pequeño? Pues una de las principales cosas que deberías mirar es que sean juegos donde el componente social esté muy reducido. Por ejemplo uno de los juegos más típicos a los que suelen jugar los niños a finales de primaria suele ser Roblox Roblox es un juego eminentemente social es un juego que si no tienes amigos o no juegas con gente es bastante aburrido tiene muchísimos elementos creativos muy chulos y muy guays pero es un juego donde hay mogollón de gente jugando y por muchos filtros de control parental que tenga y muchas posibilidades que tengas para denunciar usuarios pues hombre yo soy partidario más de jugar a otro juego tipo lo que os decía más Super Mario más de plataformas que no tenga ese componente social luego hay riesgos de contenidos que básicamente pues consisten en que un chaval de repente se encuentre yo que sé jugando a un juego de terror que meta unos sustos del carajo y no esté preparado para jugar ese tipo de juego o que sea especialmente sangriento o tenga un lenguaje o tenga un contenido determinado que al chaval le moleste fijaros que la terminología que utilizo es que al menor le moleste no tanto que al menor le vaya a transformar en un asesino en serie ¿vale? la evidencia científica lo que sostiene es que la influencia que tienen tanto los videojuegos violentos como de otras temáticas en la conducta de las menores se tiende a sobrevalorar ¿vale? no es tanto el problema no suele ser que el chaval juegue un videojuego de pegar tiros y salga y se ponga a pegar tiros el problema es más o por lo que a mí me cuentan sobre todo los niños en primaria oye estaba jugando a este videojuego y de repente apareció un señor con la boca llena de sangre y no sé cuánto y pues estuve cinco días sin dormir o de repente tiene un contenido sexual explícito o más o menos explícito el videojuego bueno vamos a intentar controlar eso ¿no? y temas de riesgos monetarios de gastarse mucho dinero en videojuegos que esto entraré a ello además en la práctica en un juego real para que veáis cómo funciona estos cuatro bloques son los principales para mí yo creo las principales cuatro áreas donde hay que echar un ojo y tener cuidado entonces ¿qué pasa con el tema de la salud mental? con el tema de la adicción a los videojuegos que veréis que no lo no lo establezco como tal y eso no quita que mejor utilice la expresión pues este patrón oscuro trata de engancharnos pero es diferente decir a engancharnos a hablar de una adicción a nivel médico o a nivel bueno ya de una adicción como veíamos en los titulares ¿no? de drogadura hay muchísima investigación científica al respecto estamos lejos de alcanzar un consenso luego en la bibliografía de la presentación os dejo enlaces a unos cuantos papers al respecto pero igual que hay artículos científicos que dicen que bueno pues puede haber a lo mejor un componente adictivo en determinados elementos de los videojuegos hay muchísimos muchísimos artículos científicos que dicen como este yo os leo textualmente pues para bien o para mal los efectos medios que tiene el tiempo que los jugadores pasan jugando a videojuegos sobre su bienestar son muy pequeños y por lo tanto pues hay que seguir investigando hay que seguir trabajando mano a mano con la industria para entender esos riesgos vuelvo a lo de antes que hay artículos que digan que a lo mejor estamos exagerando a veces los problemas de los videojuegos no significa que no los haya ¿vale? no significa que un chaval no pueda tener problemas de uso como veis voy como pisando huevos cada vez que digo esto pero es que es verdad que a la gente parece que ah bueno pues entonces estás diciendo que no hay ningún problema que no que no que lo que estamos diciendo es que se está investigando y bueno y hasta la fecha pues lo que se está viendo es que los problemas por ejemplo relacionados con videojuegos pues requieren un determinado tipo de intervención psicoterapéutica que está alejada o no es el mismo tipo de intervención que se tiene con otro tipo de adicciones mucho más agresivas la clave está siempre en fijarnos cuál es la función que tienen los videojuegos en la vida de esa persona ¿vale? casi todos los padres están muy preocupados con cuánto cuánto es mucho tiempo de videojuegos cuánto es mucho tiempo al día pues depende depende del tipo de videojuego depende de la razón depende de la función que cumpla ese videojuego en la vida de un menor ¿no? ejemplos que me he encontrado en mi vida ¿no? pues si tenemos un chaval que es un estudiante más o menos normal va sacando las cosas adelante llega a casa hace sus deberes tiene una actividad extraescolar hace baloncesto hace natación hace ciclismo esto no es una exageración os estoy hablando de mi hijo prácticamente tiene relaciones sociales pues sales el fin de semana a hacer una excursión y disfrutas de la excursión y tal y bueno es un chaval que tiene un desarrollo y una vida saludable y juega a la consola no una hora todos los días a lo mejor un día tiene más tiempo libre y juega una hora y media y al día siguiente no juega nada pero quiero decir juega de forma más frecuente a lo mejor pasa mucho tiempo utilizando la consola sin ningún problema sin mayor historia pero luego tenemos otro chaval que a lo mejor solo le dejan acceder a una consola de videojuegos los fines de semana y siempre juega al mismo juego y es un juego por ejemplo que es un chaval que tiene muchos problemas sociales que en el colegio yo que sé imaginaros pues está sufriendo se siente fuera de sitio y sufre acoso escolar y entonces de repente encuentra un videojuego que de algún modo supone un reforzador para él y le sirve para regular sus emociones porque es muy bueno jugando a ese videojuego y entonces ahí siente que su autoestima se dispara se siente mucho más competente cuando en el resto de su vida no tiene otras alternativas que le hagan sentir competente y entonces el potencial de que haya o la posibilidad de que haya un uso problemático de ese videojuego como mecanismo de evasión de una situación que le genera malestar pues es mucho más alta aunque esté solo jugando los fines de semana y a lo mejor ese juego pues puedes hacer pequeños pagos y a lo mejor esos pequeños pagos pues en algún momento pues se disparan y en cambio el otro chaval que está jugando más tiempo pues está jugando a un juego que no puede hacer compras online o sea es todo como veis de muchos matices de no juzgar las cosas de forma general y entrar en detalle al contexto de la persona en ese videojuego como os digo esto no es que sea una postura mía personal ¿vale? esta es una postura basada en la evidencia científica y en todas las investigaciones que se han realizado al respecto este que veis en pantalla es José César Perales que es catedrático de psicología de la Universidad de Granada y es uno de los mayores expertos que hay en España en adicciones comportamentales por ejemplo en temas de ludopatía pues fue una de las personas que hizo más presión para que se alejaran las casas de apuestas de los colegios que es un drama es un disparate que se empezó a hacer de unos años de esta parte y bueno es una persona muy crítica con la publicidad por ejemplo de apuestas deportivas y este tipo de cuestiones pero igual que lo es con eso dice oye los videojuegos pues es que a día de hoy no se pueden equiparar con esto con los videojuegos cuando estamos ante un uso problemático tenemos que ver el contexto porque en la mayor parte de los casos los videojuegos son el síntoma de un problema que hay detrás no el problema en sí mismo y si enfocamos el problema donde no es utilizar una etiqueta como el caso de la adicción que te conduce en una dirección errónea pues te puede llevar a implementar medidas preventivas que son ineficaces ¿vale? entonces ¿cómo podemos trabajar más el contexto o cómo podemos tratar de entenderlo un poco mejor? ¿no? ¿qué tipo de videojuego está jugando? ¿por qué está jugando ese videojuego? bueno en el MOOC os hablarían creo recordar del código PEGI el código PEGI pues es lo lo mismo que hay como en las películas ¿no? una edad recomendada para el videojuego que puede ser más de 3 más de 7 más de 18 pero más que la edad que claro cada menor pues es distinto a lo mejor uno es más asustadizo y un juego de miedo pues le todavía tiene que esperar más tiempo a jugar a él más más allá de la recomendación de la edad lo importante son las otras etiquetitas que veis aquí abajo que te dicen el tipo de riesgo por decirlo muy entre comillas ¿no? el tipo de riesgo que puede incluir el videojuego ¿vale? y aquí lógicamente ya entra también bueno vuestros valores y vuestra visión familiar donde no me voy a meter a lo mejor a algunos les preocupa más que el juego pues tenga contenido sobre drogas o que tenga un lenguaje soez o que tenga un contenido más sexual pues eso eso ya son temas un poco más familiares y que tenéis que valorar vosotros ¿no? lo que sí que me parece más común a todos los chavales como veis aquí abajo es por ejemplo este este iconcito de en línea ¿vale? que es el último que sale en la parte inferior o el penúltimo que sale pues tenéis que prestar atención a si el juego requiere de una conexión online o es un juego social o esta parte de juego hay algunos juegos como puede ser por ejemplo yo que sé el mismamente un juego de baloncesto al que suelo jugar yo que se llama el NBA 2K que tiene dentro del juego elementos de apuestas son apuestas dentro del juego ¿vale? y con una moneda virtual que hay dentro del juego o sea no es que estés apostando con dinero real pero sí que la investigación va en la línea de que eso sí que pueden suponer elementos problemáticos el hecho de que un menor se habitue a reglas de apuestas a comportamientos de apuestas dentro de un juego siendo muy pequeño puede ser con el tiempo puede ser más proclive a entrar en otro tipo de apuestas ya más con dinero real por encima de todas estas cuestiones de iconcitos os recomendaría siempre que preguntaréis en la tienda pues si vais a comprar un juego físico que son los expertos y os pueden asesorar o buscaréis información en YouTube y sencillamente pusierais Gameplay ¿no? que es el nombre con el que se suele referir a esto Gameplay Grand Cef Auto Gameplay FIFA no sé cuánto para que veáis un vídeo real del juego y alguien jugando a ver qué pinta tiene y mucho ojo también con los primeros juegos si tenéis niños muy muy pequeños si queréis dejarle un juego en la tablet o en el móvil hay que tener cuidado porque la mayor parte de las aplicaciones son gratuitas o las que tienen más éxito son gratuitas y se financian a través de anuncios y estos anuncios son muy intrusivos entonces si dejamos al menor sin supervisión existe un riesgo de que haga clic en el anuncio y acabe vete tú a saber dónde mi recomendación lógicamente en las edades más tempranas es que siempre el acceso a la tecnología y a los videojuegos en particular sea supervisado y soy mucho más partidario de jugar en dispositivos tipo consolas que en aplicaciones como móviles tables o similares porque el entorno es mucho más cerrado y mucho más controlado ¿vale? y esto os hablaré también luego al final de algunas de algunas pautas de comportamiento que os van a poder a poder ayudar bueno entonces todo esto que os estoy comentando lo podemos ver en la práctica tengo un videojuego por aquí abierto que se llama el Hearthstone ¿vale? bueno al que ya pues me ha cerrado la conexión porque llevo demasiado lo había abierto antes de antes de la presentación entonces voy a abrirlo aquí ¿vale? el Hearthstone es un juego de cartas no sé si alguno de vosotros ha jugado al Magic en algún momento de su vida pero el Magic es un juego de cartas físicas muy clásico donde sencillamente tienes como monstruos y como criaturas que vas jugando y pues un monstruo va ganando a otro y le va quitando a otro vida y cosas así hasta ganar una partida bueno es un juego al que yo dediqué muchísimo tiempo en mi vida jugando la verdad como digo no es que fuera un adicto tú puedes llegar a dedicar a pasar muchísimo tiempo con un juego pero al contrario que otras adicciones se pasa o sea quiero decir llega un momento donde te cansas ¿vale? que es algo que no pasa con otro tipo de adicciones o sea desarrollas una tolerancia que al final necesitas más 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 y eso eso no tiene fin aquí puedes tener un uso muy intensivo como fue mi caso pero llega un punto donde yo que sé pasaron un par de años lo que fuera y dije me apetece jugar a otra cosa y no volví a tocarlo ¿vale? pero sí que quería que vierais algunos de los patrones estos oscuros que tenéis en el MOOC ¿no? como por ejemplo son los patrones temporales uno de los patrones que utilizan estos videojuegos es el hecho de que si pasas tiempo sin jugar te estás perdiendo cosas aquí la gracia es tener una colección de cartas muy muy grandes ¿no? entonces si por ejemplo aquí nada más entrar como veis me salen bienvenidos al festival legendario el festival legendario probablemente sea un evento que haya en el juego que quizás dure yo que sé un mes ¿vale? y entonces para darme la bienvenida ¿qué es lo primero que hacen? regalarme una carta ¿no? y yo probablemente pues si formo parte de este festival y juego en este rango temporal pues empiece a conseguir una serie de cartas ¿vale? voy a hacer clic y como veis además sobre todo como llevo mucho tiempo sin jugar lo primero que busca el videojuego es oye no no te queremos vamos de vuelta aquí 20 si te vamos a dar mogollón de recompensas para que te animes a volver a jugar a este juego ¿no? hago clic aquí encima pues me cuenta aquí una película ¿vale? y como veis incluso además todas las animaciones de aperturas de sobres mira sobres para ponerse al día pues este mensaje no hace mucho tiempo que no juego así que me regalan dos sobres de cartas adicionales y luego lo que por ejemplo tengo son una serie de misiones una serie de objetivos que conseguir son objetivos que suelen ser muy sencillos por ejemplo aquí tengo esencialmente una misión que es jugar una partida y con que juegue una partida pues ya me regalan otro sobre adicional ¿vale? tengo aquí otras misiones ya más relacionadas con el tipo de partida que juegue pero me ponen como pequeños objetivos para que yo pues vaya detrás de ellos ¿no? y los vaya y los vaya consiguiendo más misiones ¿vale? bueno lógicamente como hace yo que sé un año que no entro pues me sale la de mi madre ¿no? pero así lo veis de a lo bestia vale vamos a cerrar todo esto vale ya llegaré aquí entonces como veis esa parte de los patrones temporales de estar cada cierto tiempo jugando para conseguir más cartas yo aquí tengo si voy a mi colección vale aquí entraría por ejemplo otro de los patrones oscuros que visteis que son los patrones psicológicos que se llaman los patrones de valor invertido ¿cuál es? yo llevo jugando muchísimo tiempo a este juego bueno jugué durante muchísimo tiempo a este juego y ese ese tiempo que yo empleé pues me permitió tener una colección de cartas muy amplia ¿vale? entonces yo esta es como mi colección de cartas y como veis pues tengo aquí pues a lo largo de años pues un montón todavía me faltarían muchísimas por conseguir si yo voy aquí a la parte de creación me salen con un color más difuminado todas las cartas que me quedan por conseguir pero el caso es que ya tengo un montonazo conseguidas con lo cual yo tengo una percepción de que he invertido muchísimo tiempo esto se llama a veces en psicología también el coste de el coste de sesgo hundido creo no me acuerdo exactamente el término ¿vale? pero es un sesgo cognitivo de oye con todo el tiempo que he empleado en tener esta colección ¿cómo voy a dejar de jugar? ¿no? porque con todo lo que me ha conseguido esto es como cuando estás viendo una película que vas al cine de dos horas y media y es un aburrimiento mortal dices oye encima que he pagado la entrada encima que llevo ya todo esto invertido para ver esta película ¿cómo voy a salirme de la película? y muchos de estos juegos pues trabajan con esta estrategia ¿no? del tiempo que has empleado en conseguir determinadas cuestiones luego en términos sociales este juego también tiene un componente social fijaros ¿vale? aquí me pone ¿no? entre exclamaciones aún no tienes amigos en battle.net o sea incluso el propio lenguaje de aún no tengo amigos o sea qué tristeza lo primero que tengo que hacer aquí es hacer clic y añadir un amigo y empezar a buscar amigos dentro de este juego de eso además si llevo amigos a este juego lo más probable es que me regalen pues yo que sé más cartas o tenga más premios ¿no? para potenciar más lo que hemos visto sin embargo este sí que es un juego que no me permite por ejemplo tener conversaciones de voz o conversaciones de vídeo con otras personas ni siquiera dar mi nombre real yo es un juego donde tengo un apodo por lo tanto en este sentido estamos un poco más protegidos que en otros juegos donde exponemos mucha más información personal aquí cuando añade un amigo prácticamente lo único que puedo es chatear con él o proponerle echar una partida ¿no? pero está mucho más controlada esta parte social entonces por ejemplo igual que la parte social aquí está más controlada y a lo mejor hay menos riesgo la parte de microtransacciones la parte de compras aquí está mucho más potenciada porque me van regalando sobres me van regalando sobres y sobres de cartas pero es que llega un punto donde yo podría gastarme dinero ¿vale? fijaros que tenemos aquí paquetes de cartas dinero real pues podría hacer una compra de 20 euros o de yo que sé de 15 o de lo que fuera para adquirir nuevos nuevas cartas ¿no? o cartas más poderosas con lo cual pues yo que sé si tu hijo juega un juego donde hay microtransacciones puedes ver este riesgo como una oportunidad de autorregulación ¿a qué me refiero? a que si tú por ejemplo le regalas una tarjeta que venden en muchos supermercados con dinero para el juego ¿vale? este es un juego que pertenece a una plataforma este logotipo de aquí que se llama battle.net y probablemente encontréis tarjetas de esa plataforma en supermercados en lineales de supermercados tú le regalas por navidades una tarjeta de 10 euros bueno pues el chaval aprende a administrarse un poco ¿no? y él aprenderá a valorar hasta qué punto ha invertido bien o ha gestionado bien ese dinero sin embargo si le pones una tarjeta y en plan de bueno pues nada te dejo aquí esta tarjeta o mete la tarjeta de papá o la tarjeta de mamá pues entonces a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa desagradable ¿vale? este juego el Hearthstone como os digo es de los más agresivos que os puedo enseñar en términos de patrones oscuros y aunque sea de los más agresivos vuelvo a lo del principio la mayor parte de la gente que ha jugado al Hearthstone y es un juego que fue muy popular en un momento del tiempo dejó de jugar pasado el tiempo dejó de jugar hay gente yo tengo un amigo que ha jugado muchísimas horas al Hearthstone y no se ha gastado un solo euro simplemente juega con las cosas gratuitas que le va dando el juego pero no se ha gastado un solo euro y se lo pasa estupendamente entonces que haya estos riesgos no significa necesariamente que el chaval vaya a sufrir un daño pero entender este tipo de cuestiones te hará entender mejor porque a lo mejor ese niño pasa más tiempo jugando a ese videojuego o como el videojuego está tratando de secuestrar su atención entonces en cinco minutos que me queda y os dejo un tiempo para preguntas al final ¿cómo podemos hacer para llevarle la contra? ¿no? a todas estas estratagemas que va a utilizar el videojuego para secuestrar nuestra atención bueno pues lo primero y más recomendable es dedicar algo de tiempo a los videojuegos como una actividad familiar ¿vale? y si no sabéis por dónde empezar pues ponéis en Google la consola que tengan los chavales pues sea la Nintendo Switch la Playstation la que sea mejores videojuegos para jugar en familia cuando tú juegas mano a mano sobre todo con niños pequeños la experiencia se transforma ¿vale? es una experiencia menos aislada es lo mismo que ver una peli el domingo después de nos pedimos una peli y vemos una película o sea le das otro rollo al asunto y reduces muchísimo esa brecha que hay entre padres e hijos y eso te permite retirar el videojuego con una mayor facilidad o sea establecer unos límites con mayor facilidad que si sencillamente es un juguete al que juega en su cuarto de forma aislada y el menor lo siente como algo muy propio ¿no? como si se lo quitaras de las manos entonces el videojuego a nivel familiar es algo muy recomendable por ejemplo este videojuego que se llama It Takes Two es uno de mis juegos favoritos es una experiencia absolutamente cooperativa no es por ejemplo no es social o sea no juegas con amigos a través del juego bueno podrías jugar con un amigo pero no con 50 personas no tiene microtransacciones no tiene muchas de estas cuestiones que me parecen negativas es una historia absolutamente preciosa maravillosa divertidísima con unos personajes exquisitos apto para niños bastante pequeños bueno que se muevan se apañen un poco con el mando pero que puedes jugar perfectamente con tus padres con tus hermanos y es siempre cooperativo no competitivo ¿no? entonces es un ejemplo de juego muy muy chulo que puede permitir acercarte a los videojuegos con otro espíritu y con otra idea ¿no? y que te permite ir trabajando determinados conceptos luego también entender y jugar a tu favor al videojuego como reforzador o sea aquí lo que estamos intentando es que si quieres echar toda la tarde jugando al Hearthstone pues no o sea hay otras cosas que hacer en la vida hay otras cosas más importantes hay que hacer deporte hay que hacer los deberes hay que quedar con los amigos entonces lo que podemos es si te gusta mucho jugar a videojuegos utilizar esto para reforzar esas otras conductas que son importantes oye pues si haces tus deberes si quedas con los colegas si te animas a probar una actividad extraescolar nueva pues entonces mantenemos este uso de videojuegos después de todas esas actividades siempre y cuando te dé tiempo ¿no? a la primera que alguna de estas otras actividades pues empiece a cojear pues sencillamente eliminamos esta recompensa ¿no? que estamos utilizando como recompensa de otra actividad que nos interesa también en términos de tiempo con todo esto que habéis visto podemos adaptar el tiempo de la consola al tipo de videojuego ¿a qué me refiero? por ejemplo en el Hearthstone que os acabo de enseñar cada una de las partidas dura aproximadamente 5 minutos ¿vale? con lo cual tú puedes negociar con tu hijo cuando estás tratando de enseñarle regulación y decir bueno una partida más o dos partidas más esa verbalización tiene sentido pero en juegos como el que os estoy enseñando como el Gran Cefauto que es un mundo abierto donde realmente tienes muchas misiones pequeñas pero no hay un inicio y un final no tiene sentido que tú digas juegas una partida aquí lo que tiene sentido y es fundamental es que pongas un tiempo máximo porque si no se te va el tiempo por todos estos patrones oscuros que hemos visto ¿vale? de hecho los chavales que juegan a juegos que son estos mundos abiertos más masivos suelen tener más problemas de regulación que aquellos que juegan a juegos que tienen unas partidas más cerradas con un inicio y un fin por decirlo de algún modo una vez más la importancia de comprender de jugar en familia de de qué va este videojuego qué es lo que tienes que hacer cuando empieza y cuando se acaba ¿vale? un tip muy sencillito me queda otro ya acabo ¿vale? para la parte de preguntas un tip muy muy sencillito es que sea el menor siempre el que el que apague la consola de videojuegos parece una chorrada pero vean muchísimos padres que son ellos los que apagan la consola y en esta línea de autorregulación es muy importante ir marcando el tiempo de vale dentro de 10 minutos preparamos la cena y vienes conmigo a la cocina y me ayudas a preparar la cena y la avisas con 15 minutos con 10 minutos con 5 minutos y luego le dices vale hay que apagar la consola y es él el que se enfrenta a todos esos patrones oscuros que no se lo van a poner fácil pero que es él el que tiene que ser capaz de decir vale cojo el mando y apago la consola y ir cogiendo ese hábito porque en algún momento va a estar solo y ya va a tener el hábito interiorizado mucho mejor que si alguien apaga la consola por él y por supuesto planificar horarios sesiones en función de cómo sea vuestra familia y de cómo sea el menor y sobre todo haciéndole partícipe a él vale de oye pues tú cómo lo ves prefieres jugar más los fines de semana prefieres jugar más entre semana cómo lo podemos negociar a qué lo podemos vincular bueno todo este tipo de cuestiones si hacéis participa al menor siempre va a ser bastante más más fácil vale bueno y para terminar bueno la presentación la vais a tener o por lo menos bueno se la ha enviado a la faz con algunos de los enlaces de lo que os he comentado os dejo también aquí al final mis datos de contacto bueno yo ahora mismo la principal labor de divulgación que realizo sobre tecnología es a través de Instagram de una cuenta que se llama crianza digital donde hablo de tecnología en general pero hablo muchísimo de videojuegos y a modo de resumen antes de responderos las preguntas pues esto que tengo puesto el efecto de los videojuegos en la vida de un menor puede ser 100% sano puede tener muchas cosas positivas de socialización de sencillamente de ocio de pasar un rato de igual que ve la tele igual que escucha música igual que hace otras muchas actividades puede ser tremendamente satisfactorio y es lo más habitual es lo más habitual que esté en ese mundo por socializar con sus amigos por entretenerse y por pasar el rato pero tenemos un porcentaje de chavales más pequeñito que sí que está enfrentándose a determinados riesgos y que hay que estar echando un ojo de vez en cuando y esa forma de echar un ojo no se puede limitar a es que he jugado solo has videojuegos al día con eso no vamos a poder intervenir de forma eficaz pero si nos sentamos y ah estás jugando a este juego ah y juegas a este juego porque tanto ah vale y entonces este juego es un mundo abierto y tiene microtransacciones y aquí tienes amigos y a quien has agregado como amigos y a quien no sé cuánto y tenemos ese interés la posibilidad de que acabe sufriendo un daño se reduce se reduce muchísimo y esto sería que ido a toda leche pero pero bueno es que quería comentaros comentaros un poco todas estas cosas no sé si tenemos alguna pregunta por ahí o algún feedback también por por vuestra parte vale aunque no haya preguntas si me decís si bien mal o regular pues yo os lo agradezco mucho lógicamente ¿qué tal Carmen? muy bien ha estado fantástico tenemos alguna preguntita que ahora te la comentaré yo creo que en general un poco en resumen ¿no? tenemos que hacernos partícipes de todo no podemos mantenernos al margen tenemos que estar al día y participar ¿no? constantemente no nos podemos darles un dispositivo y que hagan lo que lo que les apetezca controlar las edades controlar el tipo de juegos sobre todo ahora que viene una época un poco más de regalos ¿no? de recompensas totalmente a mimar a nuestros hijos y a cuidarles un poquito más ¿no? y a a dar un detallito llevan todo el año pidiéndome esto pues se los voy a regalar ser conscientes de que estamos regalando que no estemos regalando un juego que no esté adaptado según el código PIA a la edad que corresponde ¿no? entonces en este sentido yo a lo que os animo es eso a participar de manera activa a ser muy conscientes de cada una de las decisiones que se van tomando a nivel familiar y sobre todo también a hacer partícipe a nuestros propios hijos ¿no? de cada una de las decisiones para que no sean tan no sean imposiciones ¿no? para que ellos también puedan asumir ciertas responsabilidades pues te te comento una de las de las preguntas que que ha mandado Ignacio ¿vale? Ignacio nos dice hola tenemos dos niños una niña de ocho años y otro de diez nos vendría bien saber qué juegos pueden estar bien para comenzar y nos dice que a él como padre le gustaría la estética de Monument Ballet han visto algunos juegos como el Gris o el Unraven 2 y que luego también saben que las bandas sonoras son importantes en algunos juegos pero no saben muy bien dónde mirar y listas y tal claro si es lógico es que hay muchísimos ¿no? bueno depende mucho de lógicamente la plataforma de la consola para empezar yo creo que la mejor es la Nintendo Switch principalmente por los juegos exclusivos que tiene toda la saga de Super Mario sigue siendo una fantasía o sea a mí me da mucha envidia yo no tengo la Switch y creo que me la voy a acabar pillando para mí en algún momento ¿no? entonces si es la Switch pues toda la saga de Super Mario Zelda los Zelda son una auténtica preciosidad lo que dice este de las bandas sonoras pues bueno demuestra que que tienes como cierto interés por el videojuego como producto eso cultural ¿no? que es una forma de contar historias y hay algunos que tienen una banda sonora preciosa de los que comentas bueno el Monument Valley no sé si es ese no lo conozco no sé si es parecido al Stardew Valley que sí que lo conozco el Unravel supongo que sea el Unravel no el Unravel pero el Unravel que sí que lo he jugado es exquisito lo que pasa es que la historia el trasfondo de la historia es un poquillo trágico entonces bueno a lo mejor hay que jugarlo ¿no? lo que hablamos para entender yo a esas edades a mí me gustan muchísimo los juegos de plataformas creo que es la mejor forma de empezar por eso porque no tienen microtransacciones porque los controles son fáciles para Playstation Little Big Planet es un juego tremendamente creativo precioso exquisito juegos de plataformas más clásicos como Crash Bandicoot son muy divertidos o los de Sonic mismamente entonces tenemos eso Super Mario Zelda Crash Bandicoot y tal cuidado con juegos como decía tipo Roblox que pueden tener una apariencia muy infantil y sin embargo tienen elementos Roblox tiene muchos elementos de micropagos pues comprar monedas dentro del juego ¿no? y un elemento muy social entonces sobre todo intentar encontrar juegos que cuenten una buena historia recomendaría muchísimos juegos indies ¿vale? los juegos independientes que son juegos hechos por estudios pequeños con mucho mimo y con mucho cariño entonces por ejemplo puedes buscar en Youtube listas de los mejores juegos independientes de 2023 o los mejores juegos indies de 2023 para ordenador para Playstation para lo que sea hay algunos que son para adultos pero hay muchos que puedes jugar mano a mano con tu hijo y yo he descubierto muchos la verdad que a través de sabía ¿no? de juegos indies Sí, en este sentido a mí me gustaría añadir que esto también lo trabajamos en el contenido del propio Nook que otra de las alternativas muchas veces nos pasa que no sabemos qué juegos elegir porque no sabemos de qué están compuestos cuál es la trama que llevan detrás cuáles son un poco las fases ¿no? y en este sentido disponéis de plataformas tanto más públicas como YouTube que son un poco más accesibles u otras previo registro como Twitch en las que hay muchas personas que enseñan los videojuegos y en este sentido lo que sí que se suele recomendar bastante es que sea una decisión conjunta que podamos valorar con nuestros hijos si ellos lo ven apropiado y si nosotros lo vemos apropiado porque podemos establecer un diálogo ¿tú crees que esto es para tu edad? ¿crees que no? ¿te gusta? ¿lo ves muy violento? ¿cómo te sientes? ¿te imaginas jugándolo? ¿te apetece? o sea ¿te ha emocionado? para que podamos ir viendo estas sesiones que no tenemos por qué ver una sesión de una hora pero sí que podemos ver vídeos cortitos ¿no? y también un poco por saber cuál es la sensación que se puedan llevar ellos y ellas en este sentido en esta toma de decisión entiendo que al ser muy pequeñitos pues es un poco más difícil pero si consideramos que su grado de madurez es mayor que la edad en la que está establecido el juego sí que podemos hacer una pequeña excepción esto al final pasa como todo las normas las normas en general ¿no? en cuanto a a edades recomendadas están siempre por rangos ¿no? y contemplan la media no contemplan ni el que va un poquito más que aún le falta desarrollar ciertas cosas ni la persona que va un poquito más avanzada entonces en este sentido vosotros mismos creo que sois los indicados para saber qué es lo ideal para vuestros hijos e hijas y yo a lo que os animaría es a tomar una decisión conjunta ¿no? a hacerles participe en la medida de lo posible y tantearles quizás no tiene que ser algo como decide o no decide sino que tiene que ser uno ¿te apetece ver? me interesa saber de qué va el juego tú sabes cómo funciona te gustaría que viésemos cómo juega alguien un poco también por intentar ver la mayor cantidad de cosas posibles ¿vale? Ignacio también nos pregunta si hay muchas diferencias entre Nintendo Playstation y otras consolas entre los tipos de juego por ejemplo Nintendo para gente más pequeña Playstation para mayores o si eso no tiene que ver en la práctica no tiene que ver mucho es una cuestión de marketing Nintendo o sea Playstation cuando salió porque Nintendo se había comido el mercado totalmente en los 90 y cuando apareció Playstation a primeros de los 2000 su jugada publicitaria fue hay un público adolescente que no está atendido y entonces vamos a presentarnos como algo más rebelde y algo más contracultural y algo más agresivo y algo más canalla hicieron una campaña de publicidad súper agresiva y chulísima y Nintendo dijo un poco bueno pues vale pues yo me quedo me quedo con ese tramo más de naive de Super Mario Bros y de dibujos y no sé cuánto y te quedas tú con la parte más adulta entonces los videojuegos exclusivos de Nintendo Nintendo sigue vendiendo esa idea más familiar pero eso no quita que te puedes encontrar juegos para Nintendo Switch que son muy adultos o recomendados para mayores de 18 y te puedes encontrar juegos en Playstation yo tengo Playstation en casa y mi hijo juega a la Play juega al Minecraft por ejemplo o sea recientemente pues le instalé el Minecraft y está con el Minecraft ahí a tope que es un juego que está disponible para todas las plataformas entonces bueno en la práctica es una cuestión de marketing o sea lo normal es que tu hijo adolescente pues te pida la Play para navidades y si tu hijo es pequeño pues te pida más la Switch que se sienta todavía más por ahí claro si en este sentido también teniendo en cuenta el tema de dispositivos que también lo has comentado tú antes Juan si tenemos una herramienta con la que solo podemos jugar es mejor hay que tengamos una que hace cinco cosas totalmente podemos ir alternando de una a otra y no ser capaces de desengancharnos nunca porque al final es así las cosas pues nos atraen nos atrapan en muchos casos entonces que no estemos jugando a un juego a través del móvil que nos aburra queramos cambiar y en lugar de tener que desconectar y volver entre comillas al mundo nos acabemos yendo a una red social o nos acabemos saltando a otro juego o sea que en ese sentido creo que no tiene por qué ser un condicionante pero nos puede ayudar nos puede facilitar esta tarea de separar y decir ahora hago esto venga y ahora voy a hacer otra cosa que no sea seguir con el dispositivo también por tener tiempo para levantar la cabeza y disfrutar con otras cosas totalmente lo que dice Carmen bueno lo mencioné de pasada pero acertadísimo soy súper defensor de las consolas ¿por qué? porque la consola o el ordenador se pone en un espacio fijo de la casa y los espacios para gestionar la regulación del tiempo son fundamentales mi hijo no puede jugar en la habitación ¿por qué? porque la consola está en la sala si salimos a dar una vuelta mi hijo no puede jugar en el móvil ¿por qué? porque juega un juego que solo está disponible para la consola con lo cual cuando salimos pues no hay tecnología entonces es una decisión familiar yo por ejemplo en mi caso siempre he sido más partidario de que jueguen en casa de que jueguen en el salón que luego cuando estemos fuera de casa no estén con el móvil si hay parquecitos hay canchas de baloncesto hay mucho que hacer fuera de casa y en casa pues está lloviendo no sé cuánto pues te echas una partida pero lo que dijo Carmen pues es tal cual no tengo nada que añadir Carmen lo dijiste perfecto pues nada vamos a ir cerrando ya veo que alguien está escribiendo no sé si es una duda adicional pero yo quería aprovechar para darte las gracias Juan por tu tiempo por todo lo que nos has podido aportar tus conocimientos espero que todos más o menos tengamos más certezas que dudas y nos hayamos quedado con al menos una o dos ideas sobre todo pues para poder poner en práctica o simplemente pues para comentarlas en casa y ver qué nos parecen y a partir de allí ir haciendo sobre todo recordad que cada uno va a hacer lo mejor que pueda con los recursos que tiene con el tiempo que dispone y en la condición que está no os comparéis con lo que pueden hacer otras personas porque ni el tiempo ni la dedicación ni los recursos pueden ser los mismos entonces en este caso siempre que sea una decisión familiar que sea algo en conjunto que todos veamos que se adapta a lo que queremos y nos apetece pues adelante a probar y si no pues ya se reconducirá pero que en este caso a veces parece que siempre es mucho más fácil compararnos con las cosas que hacen otros las intentamos poner en práctica y es un auténtico fracaso entonces aquí hay que intentar buscar el método de cada familia quiero agradecer también a toda la gente que está al equipo de FAD que está allí súper atento pues ya y a todas las personas que están que han estado aquí participando lanzo una pequeña disculpa también a la gente que se ha quedado en YouTube no sé si la retransmisión ha terminado de funcionar pero sé que ha habido personas que han estado ahí esperando y no sé si lo han podido disfrutar de todas maneras os compartiremos la grabación para que le podáis echar un vistazo otra vez y nada más que añadir gracias Juan espero poder verte una próxima vez pues encantado Carmen muchísimas gracias a todos y me alegro de que os haya que os haya gustado muy bien un abrazo un abrazo chao chao